además de html css y javascript la otra tecnología que debes dominar sí o sí es git git no es una tecnología creada solamente para web sino que se usa en cualquier proyecto que involucre código pero por qué es tan importante porque git es un sistema de control de versiones como dice acá es decir que lleva un historial de todo lo que se ha hecho en el proyecto desde el día 1 hasta que el proyecto se entrega y generalmente los proyectos nunca mueren porque siempre se están actualizando siempre se están mejorando porque es importante git por ese control de versiones imagínate que algo falla en el proyecto y la versión anterior estaba bien funcionaba el cambio que hiciste hizo que falle como regresas a la versión anterior con control z no no se puede con control z tú dirás pero por que si se puede porque un proyecto no es un solo archivo son muchos archivos no html css javascript y no es un solo html son varios documentos html varios css varios javascript hacerle control z a cada uno y qué tal que te equivocas y le haces más control z de los debidos o es más cuando ya cierras el editor de código la memoria ram se borra y ya no existen los control z cierto se borró todo el historial de trabajo entonces para evitar eso git lleva un control de todos los cambios que se hagan en un proyecto así tú puedes retroceder en el tiempo y ver exactamente lo que pasó en un momento determinado es algo así por ponerte un ejemplo ya como el historial del navegador no tú entras al historial y ves justamente por qué páginas navegaste y la fecha en que lo hiciste de la misma manera entras al historial de git y ve los cambios que se hicieron entonces número uno los cambios se registran con git no se registran en carpetitas que diga versión 1 otra carpetita versión 2 otra carpetita versión 3 no eso nunca se hace y otro detalle es que git sirve para trabajar en equipo porque git es descentralizado como dice acá y trabaja con ramas que significa que las ramas son como copias del mismo proyecto de tal manera que un desarrollador puede tener una copia otro tener otra copia otro tener otra copia y así entre todos van trabajando sin pisarse el código unos a otros no cada uno trabaja en su copia y luego estas copias se fusionan se juntan en la rama principal cada una de estas copias se llama ramas ok y hay una rama principal entonces cuando cada desarrollador ha trabajado en su rama las ramas se juntan ahora bien al momento de juntarse las ramas podría haber un conflicto podría ser que dos editores hayan trabajado en la misma en el mismo archivo y hayan editado el mismo archivo las mismas líneas por ejemplo en esos casos git también te avisa y te dice hay un conflicto acá y te lo marca te resalta incluso quien hizo cada cambio para que se pueda decidir con cuál se van a quedar todo eso sin git sería un dolor de cabeza imagínate dos editores trabajando en copias del proyecto cada editor cambia cosas diferentes lo juntan y todo se desarma deja de funcionar el proyecto y nadie sabe quién tiene la culpa y dónde está el problema y dónde corregirlo por eso es que git es tan importante además existen servicios en la nube como github y github a qué me refiero en la nube en internet que permiten que tú guardes tus proyectos como una copia de respaldo en estos servicios porque porque git es una tecnología que permite tener descentralizado el proyecto como te dije cada desarrollador tiene una copia cada uno tiene una copia listo pero también es interesante tener pues un lugar centralizado en internet donde esté el proyecto los más conocidos son github y gitlab no es lo mismo git que github ni que gitlab ok git es la tecnología para hacerle seguimiento a los proyectos para ver el control de versiones para poder retroceder en el tiempo para sacar ramas y que cada desarrollador trabaja en su rama luego unir esas ramas en el proyecto principal mientras que gitlab y github son servicios en internet que permiten que tu proyecto que usa git lo pongas allí en internet y te dan obviamente algunas ventajas adicionales que simplemente trabajarlo en local pero no es lo mismo en editing por ejemplo trabajamos con gitlab pero existe mucha gente también que trabaja con github y le encanta mucho nosotros por supuesto tenemos curso de github obligatorio si tú quieres trabajar con tecnologías web aquí está en el punto team diagonal cursos diagonal git ahí puedes ver el temario y recuerda que la primera clase es gratis y si tú eres estudiante premium puedes ir a ver corriendo el curso completo y también acá hay un curso un poquito más avanzado de git que es trabajo en equipo es decir una vez que ya sabes git cómo se hace para trabajar en equipo y que no se vuelva un caos no como hacen cinco desarrolladores 10 desarrolladores 50 desarrolladores para trabajar en el mismo equipo con el mismo código y que no se mareen eso también lo encuentras aquí primera clase gratis y si eres premium puedes ver todas las clases de editing con tu suscripción premium además permíteme que voy a poner por acá este gráfico muy bonito de las tecnologías que debe tener un desarrollador frontend es decir un desarrollador que trabaja con tecnologías web html como ya vimos que es el lenguaje para la estructura javascript que es para la programación ccs para el diseño para ser hermoso el sitio web o la página web porque no se va a ver feo sin ccs y git para hacer el seguimiento de los cambios del proyecto y trabajar en equipo sin git no vas a conseguir trabajo ojito con eso ahora hablemos de las bases de datos para entender la base de datos primero pensemos en un documento html sí este documento html tiene información correcto vamos a suponer que en la página de the team donde están todos los cursos la pregunta sería de dónde sale la información de los cursos hay dos caminos posibles que la información esté escrita en el código html es decir que nosotros creemos un documento y en el código pongamos curso html desde cero cursos ccs desde cero curso de desarrollo web etcétera o que la información venga de una base de datos con lo cual la información ya no está en el código la información se trae de otro lugar cuál es la forma mejor de trabajar definitivamente la mejor forma es esta de acá a las páginas que están creadas sólo con código y que la información está en el código le llamamos páginas estáticas y a la información o a las páginas que cuya información viene de una base de datos le llamamos páginas dinámicas porque justamente por la información como la información está escrita en el mismo código es estática mientras que como la información está viene de base de datos puede cambiar según las circunstancias por ejemplo dos personas entran a un a una red social las dos personas ven diferentes cosas ven diferentes publicaciones ven diferentes amigos ven diferentes mensajes de chat a pesar de que es la misma aplicación de red social en la web sí porque porque la información viene de base de datos a través de un lenguaje de programación se detecta quién es el usuario y se busca en la base de datos toda la información que tenga que ver con el usuario y entonces se le muestra esa información y dependiendo del usuario se va a mostrar diferente información si tú entras a ed team verá los cursos que has comprado si eres premium o no pero va a depender de cada usuario si tú eres premium te saldrá premium con todos tus accesos a cursos y si no eres premium te saldrá pues que solamente puedes ver los cursos gratuitos pero es la misma página te das cuenta todo tiene que ver con de dónde traigo la información dicho eso que es una base de datos porque todavía no lo explico no que es una base de datos es un conjunto organizado de información pero tiene un detalle adicional esta información almacenada y consultada sistemáticamente si no se cumple esta última parte sistemáticamente si no se cumple esta última parte pues no estaríamos hablando de base de datos estaríamos hablando de cualquier cosa cómo es esto de sistemáticamente a esto de aquí significa que debe haber un sistema un conjunto de reglas para que tú almacenes y consultes la información es decir si yo empiezo a escribir mis apuntes en papelitos sueltos que quedan por aquí por allá otro día en un cuaderno otro día en una pizarra no estoy siguiendo ningún sistema eso no es una base de datos en cambio si yo tengo unas reglas de cómo se va a guardar la información en qué estructura por ejemplo si voy a poner la lista de todos mis amigos debo poner su nombre luego su apellido luego su edad luego su número de teléfono así organizado ya podríamos hablar de base de datos pero la información no debe ser sólo al almacenada sistemáticamente sino consultada de nada sirve tener mucha información organizada si luego consultarla es decir extraer información de ahí es muy complicado no pues tiene que haber reglas también para buscar información por ejemplo en mi lista de amigos quiero encontrar a los que cumplen años este mes debo tener una forma clara de hacer esa consulta y buscar a esos amigos que cumplan años este mes entonces eso es una base de datos en resumen un conjunto organizado de información que se almacena y se consulta de forma sistemática existe un profesional encargado de las bases de datos que se llama dba o administrador de base de datos database administrator esta persona tiene como función tiene como función organizar las bases de datos diseñar las bases de datos por ejemplo vamos a crear una aplicación para vender comida por ejemplo entonces el dba tiene que saber exactamente qué va a tener esa aplicación va a tener clientes va a tener un catálogo de comida va a tener un mapa va a tener un registro de pedidos etcétera o sea tiene que saber toda la información que esa aplicación va a tener y según eso ya estructura cómo va a ser su base de datos y qué motor de base de datos va a usar porque base de datos es la información pero aquí también hay otro concepto llamado motor de base de datos el motor de base de datos es un software si no es lo mismo base de datos que motor el motor es el software la base de datos es la información y el motor de base de datos es el software que nos permite consultar y almacenar sistemáticamente esa información vamos a poner aquí que esto es un software y existen motores de base de datos de varios tipos pero hay dos tipos principales los relacionales relacionales y los no relacionales vamos a ponerlo por aquí para que tú lo veas ahí está perfecto relacionales qué cosas son los motores de base de datos relacionales son aquellos que organizan la información a través de tablas imagínate una tabla de excel seguramente has visto entonces estos motores organizan de esa manera la información y las tablas se van vinculando entre ellas por ejemplo si vamos a organizar la información de un colegio tendríamos una tabla para todos los estudiantes una tabla para todos los profesores una tabla para todos los cursos por ejemplo y luego los vamos vinculando qué profesores dictan tales cursos qué estudiantes llevan tales cursos las calificaciones etc entonces en una base de datos relacional no se puede repetir información ese es un criterio básico de la base de datos relacionales ¿por qué? porque si hay una tabla de estudiantes ahí están todos los estudiantes no puede haber un estudiante en la tabla de estudiantes y que también esté en la tabla de profesores no puede ser no puede haber un curso en la tabla de cursos y también en la tabla de estudiantes eso se llama normalizar que la información esté en el lugar que corresponde los motores de base de datos relacionales más usados son los que ves por acá Oracle SQL Server MySQL que es Open Source SQLite Postgres MaríaDB pero también existen las bases de datos no relacionales ¿cuál es la diferencia? en las bases de datos relacionales todo lo trabajamos a través de tablas ¿te acuerdas? y los datos no se pueden repetir mientras que en las no relacionales o no SQL también se les llama así los datos sí se pueden repetir por ejemplo en una no SQL SQL tendría el estudiante y en el estudiante tendría todos los cursos que él lleva y los profesores el estudiante B tendría todos sus cursos pero el mismo curso que lleva el estudiante A podría ser un curso que también lleva el B ¿te das cuenta? y tiene todos sus cursos y los profesores se podrían repetir sin ningún problema un curso podría tener la lista de todos sus estudiantes y otro curso también la lista de los estudiantes y los estudiantes se pueden repetir varios de ellos por supuesto y dirás ¿pero por qué quiero que los datos se repitan? principalmente por eficiencia por rapidez de la información por ejemplo en las redes sociales es muy útil el uso de bases de datos no relacionales porque tener en una tabla todas las publicaciones en otra tabla todos los usuarios en otra tabla todos los amigos y luego hacer ese cruce de información los famosos joins cuesta mucho poder de cómputo y la aplicación se volvería lenta porque exigiría muchísimo a la computadora al servidor en cambio si ya tengo en un usuario todas sus publicaciones ¿no? y sus amigos ahí mismo simplemente lo muestro ya no tengo que estar buscando en muchísimos lugares entonces en redes sociales principalmente se usan bases de datos no relacionales y por ejemplo en la industria empresarial o la industria financiera las relacionales son sí o sí porque imagínate estar duplicando triplicando información contable información financiera es muy riesgoso entonces ahí sí debemos tener todo bien separado y bien organizado pero en resumen lo ideal es que cuando trabajas en una aplicación web la información no sea estática en el código sino que venga de una base de datos ¿cómo la sacas de una base de datos? te lo voy a explicar más adelante en este curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!